Siguiente pregunta. La estimación de la probabilidad de desarrollar una enfermedad durante un periodo específico de tiempo se hace mediante tasa de incidencia, tasa de prevalencia, tasa de mortalidad, tasa de letalidad o tasa de no inmortalidad. ¿Cómo se estima la probabilidad de desarrollar una enfermedad? Bueno, las dos posibles respuestas son la tasa de incidencia o la tasa de prevalencia. La tasa de incidencia ustedes saben que es número de casos nuevos sobre población y riesgo y la tasa de prevalencia es casos nuevos más casos antiguos sobre población y riesgo. Pero además, la tasa de incidencia lo que me mide es la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad. Mientras que la tasa de prevalencia lo que me mide es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad. Entonces, aquí la respuesta es la A, la tasa de incidencia. La incidencia mide probabilidad de desarrollar una enfermedad. La tasa de incidencia se mide en personas sanas. La tasa de prevalencia se mide en población general. Casos nuevos más casos antiguos. Y es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad en un momento determinado. El estudio en que las mediciones de la exposición y su efecto corresponden al mismo momento se denomina. Casos y controles, cortes, incidencia, longitudinal o transversal. ¿Cuál es el diseño en el cual se mide a la vez la exposición y el efecto? ¿Cómo se inicia un estudio de casos y controles? Del efecto, buscamos la causa hacia atrás. Les había comentado que los estudios de casos y controles usualmente son retrospectivos. Pero hay un diseño de casos y controles que es prospectivo. ¿Cuál es el diseño de casos y controles anidados o anidado en una coorte? En los estudios de coorte, ¿cómo se empieza? Se empieza con personas sanas, con dos grupos, uno expuesto y otro no expuesto. Y luego se ve cuál es el efecto. Los estudios de incidencia y los estudios longitudinal, algunas veces lo utilizan como sinónimos de los estudios de corte. Ojo que aquí no es espacio de incidencia, sino ese estudio de incidencia. Si es estudio de incidencia, es un término sinónimo de los estudios de corte. Y el que nos queda es el estudio de transversal. El estudio de transversal es el diseño en el cual se miden a la vez las exposiciones y la enfermedad o el efecto. Se requiere graficar un conjunto de datos cuantitativos continuos, trabajados en una escala de razón. ¿Qué tipo de gráfico sería más adecuado? Barros, circulares, histograma, pictograma o gráficos semilogodérmicos. ¿Cuál es el más adecuado? En este grano, ¿no es cierto? La otra alternativa es... ¿Cuál? ¿Cuál es la alternativa en este grano? ¿Tenía en la E? Frecuencia. Una impuesta determina que las mujeres consumen bebidas alcohólicas unas 0.65 veces menos que los varones. En este caso, la medición usada es una proporción, fracción aritmética, porcentaje, mediana o razón. Para que me dé ese valor de 0.65, ¿quién tiene que estar en el numerador y quién en el denominador? En el numerador van a estar más mujeres, en el denominador están los hombres. Pregunta, ¿el numerador está contenido en el denominador? No, por lo tanto, es una razón. Es una razón. Al calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre la talla y el peso de una muestra de 100 personas, se halla que este es de 0.80. La interpretación correcta de este cociente es Por cada centímetro que aumenta la talla, el peso aumenta en 0.8 kilogramos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es lo que mide el coeficiente de correlación de Pearson? Lo único que mide es la correlación. Si hay buena o no hay buena correlación. O es una mala correlación. Pero no me dice nada más. O sea, ese 0.8, de 0.8 hacia arriba, es una muy buena correlación. Y lo único que me dice ese valor de 0.8. Que la correlación de la talla y el peso es muy buena. No me dice nada más. Entonces, la primera alternativa es incorrecta. La segunda alternativa también es incorrecta. La tercera alternativa. El 80% de la variación del peso se debe a la variación de la talla. También es incorrecta. La alternativa D. El 64% de la variación del peso se debe a la variación de la talla. ¿Es verdadera o es falsa esta alternativa? El coeficiente de correlación es 0.8. Pero, ¿qué pasa si yo el oigo al cuadrado este coeficiente de correlación? ¿Qué voy a obtener? El coeficiente de determinación. Si lo el oigo al cuadrado, obtengo el coeficiente de determinación. 0.8 al cuadrado es 0.64. O igual a 64%. Entonces, esta alternativa, el 64% de la variación del peso se debe a la variación de la talla, es la alternativa correcta. ¿Por qué no puede ser el 64% de la variación de la talla se debe al peso? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿El peso o la talla? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿El peso depende de la talla? ¿O la talla depende del peso? ¿El peso depende de la talla? No puede ser al revés, ¿no? El peso no depende... Perdón, la talla no depende del peso. Entonces, aquí la respuesta es la D, ¿no? 64% de la variación del peso se debe a la variación de la talla. Y aquí hay un pequeño resumen cuando estamos frente a dos variables cuantitativas. Y justo el ejemplo es la altura. Y el peso. Tenemos valor y altura y valor y el peso. Entonces, teniendo estas dos variables cuantitativas, hay algunas preguntas que nos podemos hacer. La primera pregunta es, ¿hay relación entre estas dos variables? ¿Están o no están relacionadas? Si me hago esta pregunta, entonces lo que necesito es hacer un análisis de correlación. Y la otra pregunta es, ¿es posible predecir el valor de una de ellas en función de la otra? Si me hago esta pregunta, lo que necesito hacer es un análisis de correlación. Entonces, si yo quiero progresar cuál es el peso de una persona en función de la talla, lo que necesito es hacer un análisis de correlación. Si yo quiero saber si la talla y el peso están o no están correlacionados, lo que necesito es un análisis de correlación. Y para hacer el análisis de correlación, lo que se utiliza es el famoso R de Pearson. El R de Pearson es un valor adimensional. Los valores que pueden tomar usualmente van de menos uno a más uno. Si el valor es cero, decimos de que no hay correlación o las variables son incorreladas. Si la relación lineal es perfecta entre las dos variables, entonces el valor va a ser más uno. Y si la relación es perfecta, pero es una relación inversa, el valor va a ser menos uno. Y cuando hacemos un análisis de regresión, como les decía, lo que utilizamos es el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. ¿Cómo estimamos el R cuadrado? El R cuadrado es otra cosa que el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado. Y como esto está elevado al cuadrado, cualquiera sea el valor del coeficiente de correlación de Pearson, siempre el valor va a estar entre cero y uno. Y la interpretación de este R cuadrado es la siguiente. El R cuadrado también se le denomina el porcentaje de variabilidad que es explicado por el modelo de regresión. Era el 0.8 que habíamos encontrado. Si lo elevamos al cuadrado, es 0.64. ¿Qué quiere decir eso? Que el 64% de la variación del peso depende de la talla. Y los valores del R cuadrado, como les decía, va de 0 a 1. Siguiente pregunta. El plan que rige las actividades específicas que se llevarán a cabo en un establecimiento de salud, el cronograma y los recursos necesarios para realizar estas actividades, se denomina plan táctico, plan estratégico, plan operativo, plan institucional o plan de coyuntura. ¿Cuál es la diferencia entre estas diferentes terminologías? ¿Qué cosa es un plan táctico? Un plan táctico es un plan que se elabora específicamente para dar la solución a un problema. Entonces, un problema, un plan táctico. Y el plan táctico es un plan que está entre el plan operativo y el plan estratégico. El plan estratégico, ya les había comentado, es un plan usualmente a largo plazo, usualmente a cinco años. Se elabora con la participación de todo el personal de la institución. Y se tienen que seguir los seis pasos que les había manifestado. El plan operativo es un plan usualmente a corto plazo, usualmente a largo plazo. Quiere decir que si yo tengo un plan estratégico de cinco años, necesito cinco planes operativos, uno para cada año. El plan operativo no tiene visión ni misión, pero toma la visión y misión del plan estratégico. El plan institucional es un plan que se utiliza, es una terminología que se utiliza como sinónimo del plan operativo. Es más, muchas veces se le llama plan operativo institucional. El plan de coyuntura es un plan que se elabora cuando estamos frente a una contingencia, a un evento, a algo no esperado. Entonces aquí la respuesta es la C, un plan operativo. En el análisis fuera, la alta capacidad gerencial del médico jefe del centro de salud constituye ¿Una oportunidad, una ocasión, un desafío, una infortaleza o una circunstancia favorable? ¿Qué cosa es? Ahora, la alta capacidad gerencial del médico jefe. ¿Es un factor interno o externo? Es interno, es positivo o es negativo. Positivo, ¿no? Por lo tanto es una fortaleza. Bueno, esta pregunta está repetida. Entre los aformes de tuberculosis, la mayor probabilidad de contagio proviene de, según los neumólogos, es la tuberculosis laringea. Se realiza un estudio transversal en una población de 3.500 habitantes y se detectan 45 casos de diabetes miniatos. En este estudio la prevalencia es de... ¿Cómo tenemos la prevalencia? La tasa de prevalencia es número de casos nuevos más antiguos sobre la población de riesgo y lo multiplicamos por mil. En este caso, haciendo esta operación, la tasa de prevalencia es de 12.86. Entonces aquí la respuesta es la D, ¿no? La prevalencia es 45 y la tasa de prevalencia es 12.86 por mil. La utilidad clínica de una prueba diagnóstica de elevada sistema de sensibilidad está en que un resultado, A, un resultado positivo confirma la existencia de una enfermedad. ¿Verdadero o falso? Una prueba con alta sensibilidad. Si sale positivo, ¿confirma el caso? No. ¿Cuál es el problema de las pruebas con alta sensibilidad? Que hay falsos positivos. Entonces, en una prueba con alta sensibilidad no se confirma el caso por la presencia de falsos positivos. B, el negativo no es de la idea diagnóstica. ¿Verdadero o falso? ¿El negativo es útil o no es útil? El negativo sí es útil. Entonces, la B es una respuesta incorrecta. La C. El negativo excluye la posibilidad de que la enfermedad exista. ¿Verdadero o falso? Esta es la respuesta correcta, ¿no? En una prueba con alta sensibilidad, la vitalidad no está en la alta sensibilidad. Que la prueba sea positiva. Si no, la vitalidad está en que la prueba sea negativa. Si la prueba es negativa, excluimos el diagnóstico. Entonces, aquí la respuesta es la C. ¿Se comete un error beta cuándo? ¿Cuándo cometemos un error beta? La hipótesis no es falsa y la prueba estadística lo acepta. Pero en esta respuesta, la C también, la alternativa C se repite. La hipótesis no es falsa y la prueba estadística lo acepta. Entonces, ¿cuándo estamos frente a un error beta o un error tipo 2? Cuando la hipótesis no es falsa y la prueba estadística no rechaza la hipótesis no es falsa. La hipótesis no es falsa y la respuesta correcta es la A, aunque también podría ser la C. Aunque aquí dice la prueba de estadía, no dice la prueba estadística. Aunque puede ser un error beta. El primer paso en el cálculo de la mediana de un conjunto de datos es... ¿Cuál es el primer paso? Ordenemos los datos de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Cuál es el siguiente paso? Si el número de observaciones es impar, ubicamos la observación central y el valor de la observación central es la mediana. Y en el caso de que sea par, ubicamos las dos observaciones centrales y obtenemos la media de los valores de esas dos observaciones centrales. Entonces, aquí la respuesta es la B, ¿no? Ordenar los datos. Dentro de los niveles de prevención, la vacunación contra una enfermedad es una medida de... Protección específica. Las actividades de promoción de la salud, ¿a quiénes está dirigido? A la población general. ¿Qué es la prevención primordial? ¿Qué es la prevención primordial? Prevención primordial es un término económico por los epidemiólogos de enfermedades no transmisibles. Y se refiere básicamente a aquellas actividades que están dirigidas al cambio de hábitos o conductos de riesgo de la población. Bueno, este es el resumen de diferentes tipos de niveles de prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. En prevención primaria, está dirigida, o primordial está dirigida básicamente a dos actividades. Promoción de la salud, que está dirigida a toda la población. Y la protección específica, que está dirigida a grupos de riesgos. Y la protección específica, como su nombre lo dice, es una actividad específica para una enfermedad específica. Bueno, es lo mismo, pero en texto. El eje central que fundamenta la administración de la calidad es el recurso físico, económico, humano, la tecnología o el recurso financiero. ¿De qué depende la administración de la calidad? Del recurso humano, no es lo fundamental. La administración estratégica en salud considera dos funciones generales como centrales. Estas son, ¿cuáles son esas dos funciones centrales? ¿Recuerdan las cuatro funciones centrales de la administración? ¿Cuáles son esas cuatro funciones? Función de planeamiento, de organización, dirección y control. En estas cuatro funciones, habíamos comentado que las dos principales, ¿cuáles eran? El planeamiento y el control. Entonces, solo conociendo estas cuatro funciones centrales, o cuatro funciones generales de la gerencia, de la administración, o de la administración estratégica, fácilmente descartamos las primeras cuatro alternativas, ¿no? Porque en ninguna de ellas se mencionan las funciones de la gerencia o de la administración. La única en la cual mencionan la planeación y el control es la última alternativa, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Vamos a recordar rápidamente los conceptos de cada una de las funciones de la administración. ¿Qué cosa es el planeamiento? El planeamiento es un proceso de decidir, tomar una decisión de manera anticipada. Es definir cuáles son las metas y cuáles son los objetivos que voy a perseguir. Hay que establecer cuáles son las estrategias, desarrollar planes para integrar y coordinar actividades para lograr los objetivos de la institución. Las actividades que se realizan en esta primera fase de planeamiento son las siguientes. Empieza con el análisis de situación. Hay que determinar los objetivos, cuáles son las actividades, cuáles son las estrategias y qué recursos voy a necesitar para poder cumplir con el plan que me he trazado. En el planeamiento, en esta fase de planeamiento hay que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta primera fase de planeamiento termina, obviamente, con la elaboración del plan. Y el plan va a ser un documento de gestión. En este plan va a estar colocado en blanco y negro todas las actividades que tienen que hacer para poder lograr los objetivos de la institución. Entonces, en eso consiste esta primera fase de planeamiento. La segunda función es la función de organización. ¿Qué cosa es la organización? Es el proceso de ordenar, de dirigir y distribuir el trabajo y los recursos entre los miembros de la organización. En esta función, lo que vamos a hacer es establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno de los puestos que he identificado en la institución. Tengo que establecer también cuáles son las jerarquías de mando que hay dentro de la institución. Y finalmente, lo que vamos a realizar en esta función es elaborar cuál es el organigrama de la institución. Y ese organigrama de la institución, obviamente, debe estar de acuerdo al plan que me he propuesto. Entonces, la organización de una institución debe estar de acuerdo con los objetivos que vaya a lograr en el plan. Y no al revés como usualmente se hace. La función de vibración. En esa función se van a incluir actividades de coordinación. Coordinación entre los diferentes áreas de la institución, entre los diferentes niveles. Actividades de integración entre el personal de la institución. Hay que realizar también actividades de motivación del personal. Aquí se definen los premios, los castigos, los ascensos, etc. Hay que establecer cuáles son los mejores canales de comunicación entre los diferentes niveles. Y una de las actividades importantes de esta función de dirección es la negociación y el manejo de los conflictos que siempre se presentan en las instituciones. Y la otra función, la última función es la función de control. La función de planeamiento, la función de control, les había manifestado que son las dos funciones principales de la gerencia. En esta función de control, lo que se hace es medir y corregir el desempeño, ya sea de manera individual de los trabajadores o a nivel organizacional, a nivel de la institución. De tal manera que podamos ajustar las actividades para cumplir con lo que se ha planificado. Implica los siguientes elementos. Primero, hay que establecer cuáles son los estándares de desempeño. Es decir, cuál es el estándar de referencia con el cual me voy a comparar. Segundo, hay que medir cuáles son los resultados. Tercero, hay que comparar los resultados con los estándares. Y por último, hay que determinar cuáles son las medidas correctivas cuando se detecta una desvaluación del plan. ¿Cuáles son las principales actividades de control? Las principales actividades son el monitoreo, la supervisión, la evaluación, la auditoría y la observación. Algunos consideran también como una actividad de control la fiscalización. Siguiente pregunta. En la curva endémica, se denomina zona de éxito a la que se encuentra. ¿Cuál es la zona de éxito? Por debajo del cubano, o del porcentaje 25, en un canal endémico. ¿Cuándo utilizamos un canal endémico? ¿O cuál es la dependencia de un canal endémico? Lo utilizamos cuando queremos determinar en qué momento nos encontramos frente a una enfermedad que es endémica. ¿Estamos dentro del desparado o estamos en una zona epidémica o estamos en un brote? Entonces, para las enfermedades endémicas, la única forma de poder identificar o poder determinar, si es que estamos en epidemia o no, es utilizando el canal endémico. En este ejemplo, estamos utilizando el canal endémico para los casos de dengue clásicos. Es la clasificación antigua de los casos de dengue. Pues, ¿a qué es lo que hacemos? Lo primero que hay que construir es el canal endémico. Hay que determinar las diferentes zonas. Zona de éxito, zona de seguridad, zona de alarma y zona epidémica. Esto lo se hace a través de un software ya establecido, solo hay que ingresar los datos que nos piden. Entonces, en este ejemplo, en las primeras siete semanas epidemiológicas estamos verificando el número de casos de dengue que se han notificado. Y vemos que el número de casos de dengue notificados por semanas epidemiológicas en las primeras siete semanas caen dentro de zona epidémica. Entonces, esta enfermedad que es endémica en las mismas zonas del país, en estas primeras siete semanas epidemiológicas, ha estado en brote. La última semana, que es la semana ocho, el número de casos cae entre la zona de seguridad y la zona de alarma. Esa es la enfermedad de estos canales endémicos. Entonces, aquí la respuesta es la A, zona de éxito, por debajo de Q1 o porcentaje 25, zona de seguridad entre Q1 y Q2, zona de alarma entre Q2 y Q3, y zona de epidémica, si es que cae, por encima del portal 3. Un atributo de la asociación causal en epidemiología es validez, sensibilidad, especificidad, comparabilidad o consistencia. ¿Cuál es el atributo de asociación causal? ¿Cuál es? La E, ¿no? La consistencia. Es el atributo o uno de los criterios de asociación causal. Ojo que las primeras tres no sirven para determinar la asociación causal, sirven para evaluar la validez de una prueba diagnóstica. Entonces, fácilmente las podemos descartar. En la evaluación de la validez de una prueba diagnóstica podemos afirmar que A, la especificidad detecta a los verdaderos enfermos. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿Qué detecta la especificidad? Los verdaderos sanos. Los verdaderos enfermos es sensibilidad, que es la siguiente alternativa, ¿no? La sensibilidad detecta a los verdaderos sanos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué detecta la sensibilidad? Los verdaderos enfermos. La sensibilidad detecta a los verdaderos enfermos. Esta es la respuesta correcta, la C. Los estudios de casos y controles se caracterizan por qué? A, permiten establecer una relación causa-efecto. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Los estudios de casos y controles no tienen temporalidad. Solo los estudios de corte y los estudios experimentales. B, conforman los grupos de comparación a partir del efecto. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, no? Esta es la respuesta correcta, ¿no? Conforman los grupos de comparación a partir del efecto. La siguiente alternativa. ¿Son útiles para estudiar las enfermedades de alta incidencia? ¿Cuál es el diseño más adecuado cuando la incidencia es alta? Estudios de corte. Cuando la incidencia o la frecuencia es alta, los más útiles son los estudios de corte. ¿Permiten calcular el riesgo relativo? ¿Verdadero o falso? Falso. No calculan el riesgo relativo. ¿Qué es lo que hace? Estima el riesgo relativo. No es una estimación. Porque el OR es un acercamiento al riesgo relativo. Y les había manifestado que en los estudios de casos y controles, el OR que calculamos siempre sobre estima el riesgo relativo. Y la última, controla en los sujetos expuestos al factor de riesgo, es falso. Sobre estima, siempre está sobre estimando el riesgo relativo. El OR es una aproximación al riesgo relativo y siempre lo sobre estima. El OR es una aproximación al riesgo relativo y siempre lo sobre estima.